Ocho años de la bolivianización, ocho años que se mantiene inalterable el tipo de cambio. Este 2 de noviembre se cumplen ocho años desde que se registra la última apreciación de la moneda nacional frente al dólar estadounidense. A partir del 2011 el tipo de cambio se ha mantenido de forma invariable, en 6 bolivianos, 0,96 centavos para la venta y en 6 bolivianos, 0,86 centavos para la compra. Esta es la segunda vez en lo que va de este siglo que el Banco Central de Bolivia decide mantener congelado por un largo periodo el tipo de cambio. La primera vez la cotización de la moneda local se mantuvo estabilizada por espacio de dos años, un mes y 18 días, de 2008 a 2010. En ese periodo el tipo de cambio se mantuvo en 7 bolivianos, 0,07 centavos para la venta y 6 bolivianos, 0,97 centavos para la compra. La estabilidad en el tipo de cambio ha permitido una mayor profundización de la bolivianización, el uso del boliviano en depósitos, créditos y transacciones en general. Hace más de una década la economía se encontraba prácticamente dolarizada. La compra y venta de la mayoría de los artículos, las captaciones del sistema financiero y el pago de salarios giraba en torno a la moneda extranjera y los librecambistas abundaban en las calles de todo el país. Ahora hay menos librecambistas, la mayor parte de los depósitos son en moneda nacional y los comerciantes usan cada vez más el dólar para cotizar sus productos. La economía se ha bolivianizado. La bolivianización de los depósitos es el sistema de intermediación financiera que cerró en la gestión 2018 con el 88% y el 30 de septiembre de la presente gestión en un 87%. La economía se ha bolivianizado. La autonomía se ha bolivianizado. Gracias.